Ay, ña que saca Gapitiga gontama Y gorontaline nivo Libaga y el cuare gontama Y gorontaline nivo Nigo cuare cuare merería Eh, eh, eh Infriculum no mojala Tuvais anat Vive Nigo cuare gontama Nigo cuare gontama Nigo cuare gontama Binto Inicom hamorale Inicom hamorale Reduvuso Sin Hu Gu Spa Pis Música 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 ¡Venga! 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 ¡Venga bailando! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.